Muy significativo, todo esto comenzó con recursos propios provinciales, así que para estos compañeros del Sindicato de Empleados de Vialidad Provincial, sin lugar a dudas, comienza una nueva etapa en sus hogares. Nosotros siempre decimos, construimos viviendas y las familias dan vida a su hogar. Así que muy contentos de que en Puerto Madryn podamos estar recorriendo junto al gobernador, el vicegobernador y el intendente local, entregando viviendas, pero también anunciando el compromiso de la ejecución que ya tenemos de 42 viviendas, 60 que más conveniamos con los compañeros del Sindicato Portuario. Así que estamos también subiendo 70 viviendas para casa propia, en el orden nacional que nos están financiando. Y también un loteo se viene muy importante de urbanización para Puerto Madryn, donde el instituto en otro tipo de operatoria, una constitución de un fideicomiso, va a través de un registro propio provincial, abrir la franja de que antes tenías que tener más de 45 años, estar casado o soltero sin hijos, bueno, lo vamos a hacer con más de 30 años y van a poder entonces adquirir terrenos con servicios. Bueno, hablando de los servicios, ¿cómo se trabaja en función de eso, de abaratar costos en un contexto muy particular como el que vivimos en Argentina? Y trabajando interministerialmente, no dejando de hacer gestiones con Nación. Nación ha lanzado el plan de uso del suelo urbano, así que con todo ese desarrollo y acompañamiento que estamos llevando adelante, con gestiones que no solamente los municipios, sino con nuestro acompañamiento y desde el gobierno nacional podemos entonces dar respuesta a los crecimientos que tenemos sin lugar a dudas en Comodoro Rivadavia, la localidad más importante de nuestra provincia, pero creemos que para Madryn también toda la urbanización que se viene es muy importante, han hecho grandes gestiones, bueno, en todo lo que son los terrenos de la Armada Argentina que va a tener esta ciudad con un crecimiento muy, muy grande para Puerto Madryn.